Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuidándose cada uno desde sus hogares, estamos compartiendo los últimos capítulos de La Colina de Watership, libro escrito por Richard Adams, y en el día de hoy nos estará compartiendo Isabel, el capítulo número 45. Pero antes, para recordar, en el día de ayer, compartimos acerca de estos conejitos de la madriguera, el panal, estaban allí cuidando las entradas de la madriguera que las taparon porque venía un ejército de conejos enemigos que los querían sacar, destruir, ya que ellos se habían traído de esa conejera efrafa, las conejas, para poder continuar con su madriguera. Y bueno, los efrafanos están furiosos, están intentando entrar por todos lados, cavando. Pero ayer, Avellano tuvo una voz, sintió una voz de la airal que le decía que tenían que ir a la granja. Y él y los conejitos más salieron en busca de algo, de alguien muy importante para esta salida y para este rescate de los conejitos del panal. Vamos a escuchar el capítulo 45, que desde ya le agradecemos a Isabel por compartirnos su lectura. El capítulo 45. Otra vez la granja Nathonger. ¡Dad el grito de alarma! ¡Soltad los perros de la guerra! Shakespeare, Julio César. En ese momento, el general Mostazo, en el campo herboso debajo del declive, enfrentaba a cardo y a frecho a la luz amarillenta y reticulada de la luna antes del amanecer. No os han puesto a la entrada de este pasadizo para escuchar, dijo. ¡Fuisteis puestos allí para que no saliera nadie! ¡No debéis abandonar el puesto! ¡Volved enseguida! Te doy mi palabra, general, dijo Cardo, con tono quejoso, de que hay por ahí un animal que no es conejo. Ambos lo hemos oído. ¿Y también lo habéis olido? Preguntó Mostazo. No, general, no hay huellas, ni jraca, pero ambos hemos oído un animal y no era conejo. Varios de los excavadores habían abandonado la tarea y se acercaron a escuchar. Hubo murmullos. Tienen un jomba, el mismo que mató al capitán Malva. Mi hermano estaba presente y lo vio. Tienen un pájaro grande que se convierte en rayo. Había otro animal que los llevó por el río. ¿Por qué no volvemos a casa? Silencio, dijo Mostazo. Se acercó al grupo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Tú, verdad? Bien, vuelve a casa. Vamos, pronto. Estoy esperando. Ese es el camino. Por allí. El conejo no se movió. Mostazo miró lentamente a su alrededor. Bien, dijo. Cualquier otro que quiera volver a casa puede hacerlo. Es un precioso camino. Muy largo. Y no tendréis oficiales que os acompañen. Porque todos están cavando. Incluido yo. Capitán Verbena. Capitán Alpiste. ¿Queréis venir conmigo? ¿Y tú, Cardo? Vete allá. A buscar al capitán Silene. Y tú, Afrecho. Vuelve a la entrada de este pasadizo. ¿De dónde no debiste salir? Luego prosiguieron con la excavación. El agujero era profundo ahora. Más profundo de lo que Mostazo había esperado. Y todavía no había señales de que el techo fuera a ceder. Pero los tres conejos podían sentir que no lejos de ellos había un gran espacio hueco. Seguid, dijo Mostazo. Ya no falta mucho. Cuando Silene regresó, informó que había visto a tres conejos corriendo hacia el norte. Uno parecía ser el conejo cojo. Iba a perseguirlos. Iba a perseguirlos, pero tuvo que presentarse al recibir la orden que le había transmitido Cardo. No importa, dijo Mostazo. Que se vayan. Habrá tres menos cuando entremos. ¿Qué haces aquí otra vez? Exclamó cuando Afrecho se acercaba. ¿Qué pasa ahora? El pasadizo abierto, general, dijo Afrecho. Lo han roto y bloqueado desde muy abajo. Entonces podrías empezar a hacer algo útil, dijo Mostazo. Arranca esa raíz. Esa no, imbécil. La excavación continuaba cuando los primeros albores apuntaban hacia el este. El campo grande al pie del escarpado había sido cosechado, pero todavía no habían quemado la paja. Estas yacían pálidas hileras sobre los rastrojos oscuros, tendidas sobre los erizados tallos y los hierbajos de la cosecha. Amargón y pimpinela. Ruda y verónica. Ajedrea y manrubio. Sin olor e inmóvil a la luz de la luna. Entre las hileras de paja, la línea de rastrojos era tan abierta como la colina. Ahora, dijo Avellano, cuando salieron del cinturón de espinos y oxiacanta en donde estaba el pilón. ¿Estáis seguros de haber entendido lo que vamos a hacer? Es una orden brava. ¿Verdad, Abelianal? Contestó Diente de León. Pero la verdad es que vamos a intentarlo. Es lo único que en este momento puede salvar a la conejera. Adelante, pues, dijo Avellano. La marcha es fácil de todos modos. Mitad de camino ahora que la han cegado. No os preocupéis de buscar refugio. Corred a campo abierto, pero manteneos junto a mí. Andaré lo más rápido que pueda. Cruzaron el campo con bastante facilidad con Diente de León al frente. La única alarma se produjo cuando despertaron a cuatro perdices que se precipitaron chillando sobre el borde hacia el oeste y aterrizaron con las alas extendidas en el campo vecino. Pronto llegaron al camino y Avellano se detuvo entre la libustrina que cubría lo alto del banco más cercano. Bueno, frambueso, aquí es donde debo dejarte. Échate y no te muevas. Cuando llegue el momento, no te precipites demasiado. Tienes la mejor cabeza de entre todos nosotros. Úsala y consérvala. Cuando vuelvas, métete bajo tierra por el pasadizo de quejar y espera allí a que las cosas mejoren. ¿Has entendido bien? Sí, Avellano, dijo frambueso, pero dentro de lo que puedo ver tendré que correr desde aquí hasta el árbol de hierro, sin detenerme. No hay donde refugiarse. Lo sé, dijo Avellano, pero eso no tiene remedio. Si sucede lo peor, meteos en la cerca y proseguid, asomando por aquí y por allá. Ahora, haz como quieras. No tenemos tiempo de preparar bien la cosa. Solo asegúrate el volver a salvo a la conejera. Ahora, todo depende de ti. Frambueso se abrió camino entre el musco y la hierba en la base del espino. Los otros cruzaron la ruta y subieron la colina en dirección a los cobertizos junto al prado. Buenas raíces guardan aquí, dijo Avellano cuando pasaron los cobertizos y llegaban al cercano. Lástima que ahora no tengamos tiempo. Cuando todo haya terminado, haremos una bonita excursión a este lugar. Eso es pero, Avellano, dijo diente de león. ¿Vas a ir en línea recta por el prado? ¿Y los gatos? Es el camino más corto, dijo Avellano. Eso es lo único que ahora importa. En aquel momento ya era clara la primera luz y las alondras despertaban. Al acercarse al gran anillo de Olmos, oyeron nuevamente el suspirar apresurado y el crujir sobre sus cabezas, y una hoja amarilla cayó haciendo espirales en el borde de la zanja. Llegaron a lo alto de la barranca y vieron ante ellos los graneros y la granja. El canto de los pájaros se oía por todas partes y los grajos piaban en lo alto de los olmos. Pero nada, ni siquiera un gorrión se movía en tierra. Al frente, del otro lado de la granja, cerca de la casa, estaba la casilla del perro. No se podía ver al perro, pero la cuerda, sujeta de una argolla en el techo, caía sobre el borde y desaparecía en el umbral cubierto de paja. Estamos a tiempo, dijo Avellano. El bruto todavía duerme. Ahora, diente de león, no debes cometer ningún error. Échate en la hierba allí, frente a la caseta. Cuando la cuerda haya sido roída, la verás caer. A menos que el perro esté enfermo o sea sordo, para entonces ya estará alerta. Probablemente antes, mucho me temo, pero eso es asunto mío. A ti te corresponde atraerlo y hacer que te persiga hasta el camino. Eres muy rápido. Cuida que no se te pierda de vista. Usa las cercas si las necesitas, pero recuerda que él llevará la soga a rastras. Llévalo hasta donde está frambueso. Eso es lo único que importa. Si volvemos a vernos, Avellano, dijo diente de león, deteniéndose, tendremos tiempo para la mejor historia que nunca se haya contado. Esto lo leí mal, pero que lo edite. Si volvemos a vernos, Avellano, dijo diente de león, deteniéndose, tendremos tiempo para la mejor historia que jamás se haya contado. Y tú la contarás, dijo Avellano. Avanzó en semicírculo hacia el lado de la mañana y llegó a la pared de la granja. Después empezó a saltar con cuidado, siguiendo la pared adentro y fuera del estrecho reate de flores. Su cabeza era un tumulto de olores, flores florecidos, fresnos, bosta de vaca, perro, gato, gallinas, agua estancada. Llegó detrás de la casilla del perro que apestaba a creosota y a paja podrida. Un fardo de paja a medio usar estaba recostado en ella. Sin duda una cama limpia que con el tiempo seco no habían guardado todavía. Esto por lo menos era un golpe de suerte, porque había esperado dificultades para subir al techo. Trepó por la paja, en parte del techo pisonado había un pedazo de frazada rota, mojada por el rocío. Avellano se incorporó, olfateando y colocó allí las patas. La frazada no resbaló. Subió por ella. ¿Había acaso hecho mucho ruido? ¿Sería muy fuerte su olor por encima de los olores de la brea, de la paja y de la granja? Esperó tenso para saltar, aguardando que se produjera abajo algún movimiento. No hubo ruido. En medio de una terrible emanación a perro que le oprimía el corazón y decía huye, huye a cada uno de sus nervios, avanzó hasta la manija que estaba atada al techo. Sus patas arañaron levemente y se detuvo de nuevo. Otra vez nada se movió. Se agachó y empezó a roer y morder la gruesa cuerda. Era más fácil de lo que se había supuesto. Mucho más fácil de roer que la cuerda de la barca, aunque igualmente gruesa. La cuerda de la barca había estado empapada por la lluvia. Era retorcida, resbaladiza, fibrosa. Esta, aunque mojada exteriormente por el rocío, estaba seca en el centro y era liviana. En poco tiempo apareció el limpio interior. Sus dientes delanteros, como una sierra, roían continuamente y sentía que rompía las secas hebras. Ya la cuerda estaba roída a medias. En aquel momento sintió el pesado peso del perro que se movía abajo. El perro se tendió, se estremeció, bostezó. La cuerda se movió un poco y la paja susurró. El sucio olor llegó con violencia en una nube. No importa que me oiga ahora, pensó Avellano. Si logro roer la cuerda a tiempo, no importa. El perro se lanzará contra diente de león si soy bastante rápido para lograr que la cuerda se rompa cuando él empiece a tirar. Hació de nuevo la cuerda y se quedó inmóvil un momento para tomar aliento, mirando hacia el sendero donde esperaba diente de león. Después quedó paralizado y miró con fijeza. A corta distancia detrás de diente de león entre la hierba estaba la gata barcina de pecho blanco con sus grandes ojos y moviendo la cola agazapada. Los había visto, a él y a diente de león. Mientras él miraba a la gata, se acercó un poco más. Diente de león estaba inmóvil y miraba intensamente la puerta de la caseta del perro, como él le había dicho. La gata se encogió para saltar. Sin darse cuenta de lo que hacía, Avellano pateó sobre el techo, que sonó hueco. Pateó dos veces y después se volvió para saltar al suelo y correr. El diente de león, en una reacción instantánea, salió del pasto y se lanzó hacia el balastro. En ese mismo momento, saltó la gata y aterrizó exactamente donde él había estado. El perro lanzó dos ladridos rápidos, agudos, y salió de la caseta. Vio enseguida a diente de león y se precipitó hacia donde se lo permitía la cuerda. La cuerda se puso tensa, se sostuvo un instante y después se partió en el punto en que Avellano había roído hasta convertirla en un hilo. La caseta saltó hacia adelante, vaciló, cayó y golpeó el suelo con estruendo. Avellano, perdido el equilibrio, se aferró a la frazada, perdió pie y cayó por el costado. Aterrizó pesadamente sobre la pata debilitada y quedó allí pateando. El perro se había ido. Avellano dejó de patear y quedó quieto. Sentía una oleada de dolor en el anca, pero supo que podía moverse. Recordó el piso elevado del granero del otro lado del patio. Podía cojear aquella corta distancia, meterse bajo el suelo y abrirse paseo hacia adelante. Avellano dejó de patear y quedó quieto. Sentía una oleada de dolor en el anca, pero supo que podía moverse. Recordó el piso elevado del granero del otro lado del patio. Podía cojear aquella corta distancia, meterse bajo el suelo y abrirse paseo hacia la zanca. Se levantó sobre las patas delanteras. En el mismo momento sintió que lo golpeaban de costado y que lo apretaban contra el suelo. Hubo un ligero y agudo pinchazo bajo la piel del lomo. Pateó con las patas de atrás sin encontrar nada. Volvió la cabeza. La gata estaba sobre él, agazapada y cubriéndole la mitad del cuerpo. Sus bigotes le rozaban la oreja. Los grandes ojos verdes con las pupilas contraídas en dos rayitas verticales al sol enfrentaban sus ojos. Puedes escapar, silbó la gata. Me parece que no.